Ante el incremento de actos delictivos en Benito Juárez, que generó que el 2016 cerrara con 61 ejecuciones y en lo que va del 2017 vayan 20 más, las instalaciones del Servicio Médico Forense en la zona norte del estado se encuentran a reventar y 30 cuerpos que se encontraban sin reclamar del año pasado tuvieron que ser mandados a las fosas comunes a fin de hacer espacio a los restos de los ejecutados de este año, a lo que se suma que se iniciaron obras. Días atrás, en redes sociales, se dio a conocer restos fétidos que se sentían a los alrededores de la CEMEFO, donde incluso internautas detallaron restos de sangre y grasa que salía de las alcantarillas cercanas a las instalaciones y recorrían varios metros hasta llegar nuevamente al drenaje. Ampliaciones a las instalaciones del Servicio Médico Forense se iniciaron hace algunas semanas, con la finalidad de tener más espacios para los cuerpos, esto debido a que el año inició con mucha más violencia. Médico Forense